¿No hay puntero? Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es un poquito ¿por qué mencionar este tema como una revolución? ¿Por qué una revolución de este nuevo siglo que estamos empezando? Explicarles un poquito qué es nanotecnología, a qué nos referimos cuando hablamos de materiales avanzados y darles una serie de ejemplos sobre cómo está impactando o cómo esperamos que vaya a impactar en nuestra forma de vivir. Y cuando decimos la revolución del siglo XXI en todo lo que tiene que ver con construir nuevas formas de ciudades hay un montón de palabras claves que no podemos dejar de ver como lo son tecnología, ciencia, infraestructura, transporte, comunicaciones, conectividad. No puede faltar educación en todo ese medio. No puede faltar la optimización de recursos naturales, del agua en esta zona que es tan importante y que es un lujo comparado con otras formas de vivir en nuestro planeta. ¿Todo eso para qué? Para mejorar la calidad de vida, para tener competitividad económica y poder hacerlo de una manera que sea sostenible a lo largo del tiempo. Hay un montón de otras palabras claves que no nos podemos olvidar y una de ellas es la gestión de la energía, la manera de producir energía y eso está de algún modo representado con el gráfico del medio donde ustedes pueden ver ahí que asoma un panel solar, un molino, es decir, un generador eólico, como se ve el agua, que es tan importante para nosotros. Y decimos revolución, revolución del siglo XXI. Pensemos en otras revoluciones industriales que son parte de la historia de la humanidad. Piensen, por ejemplo, en el comienzo de la revolución industrial y de las nuevas innovaciones, lo que fue, por ejemplo, la industria textil en Europa en los años 1700 y pico, en donde hubo un desarrollo temprano de nuevas máquinas, nuevas formas de producir y eso produjo un avance sostenido de modo que cambió totalmente la forma de comercializar y la forma de vivir de la gente, la forma de trabajar, nuevos empleos, nuevos roles en la sociedad y eso se extrapoló a todas las naciones y hoy en día vivimos de una manera distinta y producimos de una manera distinta que en el año 1700. Hubo un incremento sostenido en el tiempo en cuanto a la forma en que impactó toda esa evolución tecnológica. Otro ejemplo es la del ferrocarril, el antes y el después de los ferrocarriles. Hubo un periodo en donde tuvimos grandes cambios, pero que no impactó demasiado nuestra forma de vivir y después hubo un cambio totalmente sostenido y no podemos concebir hoy la manera de tener comercio, la forma de la industria sin poder transportar grandes cantidades de mercancías y transportar a la gente como lo fue en su momento la invención del ferrocarril. Y lo mismo podemos hablar de la industria automotriz, el antes y el después de tener un auto. ¿Se imaginan hoy el paisaje de nuestras ciudades sin autos? Bueno, cambió mucho, impactó mucho en la forma de organizar las sociedades, poder viajar distancias muy grandes en muy pocas horas. Ni hablar de lo que es todo el desarrollo informático, el tener computadoras, y ahí es donde se habla de una segunda revolución industrial, ¿verdad? Cuando yo era chica, y no soy tan vieja, no había computadoras en casa, no era común. Y hoy todo el mundo tiene su smartphone, sus celulares, su computadora, su netbook, y nos parece imposible hasta trabajar. Se corta la luz y no sabemos cómo seguir en algunos lugares de trabajo. Bueno, de la misma manera, la nanotecnología se ve de esa forma. Y nosotros estamos transitando, o eso creemos, estamos transitando ese primer periodo de desarrollo de nuevos materiales, de nuevas formas de producir, basado en nanotecnología y en materiales nuevos, en materiales avanzados. Es decir que este siglo va a ser transformado de una manera increíble por todos esos progresos. Y entonces, bueno, ¿qué es nanotecnología? El prefijo nano se refiere a cosas pequeñitas, a cosas diminutas. Si nosotros comparamos el tamaño del planeta Tierra con el tamaño de una pelota de fútbol, bueno, esa misma variación de tamaños es la que tenemos entre una pelota de fútbol y, por ejemplo, una pelotita hecha de átomos de carbono, átomos de carbono de 60, 60 átomos de carbono, y eso, que está esquematizado ahí, es una sustancia nueva que se llama C60 o C60 y también es producto de la nanotecnología. Entonces decimos que un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, es una unidad de longitud. Tomamos un metro, lo dividimos en mil pedacitos y tenemos una milésima parte. Y a ese pedacito lo tomamos y lo dividimos en un millón y una de esas partecitas es un nanómetro. Bueno, así de chiquitito es de lo que estamos hablando. Así de chiquitito y, sin embargo, impacta tanto. ¿Cómo impacta? Bueno, podemos dominar hoy a los materiales, a la materia en esa escala para producir cosas que impactan en nuestra forma de vivir y que no son necesariamente así de chiquititas, sino que tienen efectos y que dan como resultado productos que van a estar en beneficio de nuestra calidad de vida. A eso nos referimos cuando hablamos de nanotecnología. ¿Y materiales avanzados o materiales inteligentes? Bueno, los materiales avanzados o inteligentes son materiales que muchas veces son producto de la nanotecnología. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, solamente van a ser posibles, gracias a todos los progresos tecnológicos que hay en este rubro, a contar con materiales nuevos para producir energía de una forma más limpia, para optimizar recursos, para tener nuevas alternativas de paliar problemas de salud, para tener nuevas formas de producir, para tener nuevas economías, para la digitalización, para almacenar información cada vez en dispositivos más pequeños. Para todo eso necesitamos materiales nuevos y muchos son materiales inteligentes. ¿Y qué son materiales inteligentes? Bueno, son materiales que pueden responder adrede a un estímulo externo. ¿Qué significa eso? Si ustedes miran en aquella esquina donde dice con memoria de forma, materiales con memoria de forma son materiales que, si los deformamos, con un estímulo externo pueden volver a recuperar su forma. Por ejemplo, lo que ven ahí es un clip hecho con una aleación especial que tiene memoria de forma. Alguien lo deformó y lo puso en agua tibia. No sé si se alcanza a ver, pero hay como un potecito con agua tibia. Entonces el agua tibia o la temperatura es el factor externo que hace que vuelva a su forma original. Otro ejemplo de material inteligente sería lo que ven abajo a la izquierda que es algo que se llama cromoactivo. Un material cromoactivo es un material que cambia de color con algún estímulo externo. Por ejemplo, se ve la tela de un paraguas y con la humedad cambia de color. Podría ser con la humedad, podría ser con algún impulso eléctrico, podría ser con la radiación UV. Y entonces eso nos sirve para hacer sensores, para hacer dispositivos que nos permitan conocer alguna propiedad o detectar distintos tipos de cosas. El ejemplo de arriba que dice materiales electro y magnetoactivos son materiales que se usan mucho en robótica. Piensen en imitar un músculo, un material que ustedes puedan expandir o contraer por una pequeña diferencia de potencial o por un campo eléctrico. Eso sería el control externo. Y el otro ejemplo serían piezoeléctricos, además de los muchos que hay. Los piezoeléctricos son materiales que se pueden, generalmente cerámicas, piensen en cosas duras y frágiles, pero que se pueden contraer o expandir levemente. ¿Y saben qué? Cuando eso pasa, producen electricidad. Entonces, imagínense el piso de una discoteca en donde todos están bailando y por la presión que ejercen al saltar y al bailar, producen electricidad para abastecer el mismo local. Bueno, eso es lo que pueden hacer los materiales piezoeléctricos. Todavía no existe una discoteca hecha así, pero hay gente que está pensando en esas cosas o en hacer veredas que hagan que el caminar de la gente pueda producir electricidad. Sí que se usan los materiales piezoeléctricos hoy en día y los usamos en dispositivos de alta definición para, por ejemplo, hacer análisis, para control de calidad, y un montón de dispositivos médicos que usan de piezoeléctricos. Nosotros tenemos acá en los laboratorios equipos que tienen dentro alguna partecita, algún componente, piezoeléctrico. Bueno, y hay un montón, estos son algunos ejemplos. Y si hablamos de nanotecnología para producir energía, pensamos inmediatamente en los materiales nuevos que se usan para hacer paneles solares, para hacer generadores eólicos, y lo que ven en la foto es casi ya la versión antigua de todo eso. En algunos países se está muy implementado, acá se está empezando a usar, pero hay otras versiones nuevas que se lograron gracias a todos estos nuevos materiales avanzados y nanotecnológicos. Entonces tenemos que pensar ya en paneles solares flexibles como esa cinta negra que se ve arriba a la derecha, o en otros muy pequeñitos y transparentes que producen tanta energía como aquellos más grandes tradicionales. Sí, entonces piensen, por ejemplo, en forrar las ventanas de su casa o reemplazar los vidrios por alguno de esos. Y que todos los vidrios de sus casas sean productores de energía eléctrica a partir del sol. Bueno, eso está en fase de desarrollo, hay un montón de ideas que se están trabajando en el mundo acerca de este tipo de cosas. Y una de las vedettes en tecnología de materiales es lo que llamamos grafeno, que es un material nuevo que se descubrió hace poco y que está esquematizado a la derecha abajo y es una lámina de átomos de carbono muy, muy, muy delgadita, material más delgado que se conoce y que tiene propiedades muy, muy novedosas que permite construir todas estas cosas. Gracias a la nanotecnología podemos ver las cosas más diminutas posibles. Podemos llegar a ver átomos individuales y lo que ven en la figura más que figura es una foto son átomos de silicio cada punto brillante es un átomo de silicio en un cristal forma ese tipo como de hexágonos esa figura en forma de roseta y son átomos individuales. El instrumento que permitió ver esas cosas es justamente el hito la invención de ese instrumento es el hito que desencadenó lo que hoy llamamos nanociencias y nanotecnología. Y el silicio viene de la arena que es óxido de silicio y gracias a poder modificar y controlar todos los procesos que modifican la arena podemos construir todo lo que es la industria de los semiconductores que se basa en silicio justamente. Entonces tenemos la arena transformada en un pequeño chip que está en nuestras computadoras en nuestros celulares en todo lo que usamos para comunicarnos es decir que ese celular que ustedes tienen está hecho de lo que alguna vez fue un pequeño puñadito de arena y podemos hacerlo gracias a la nanotecnología. Lo que ven acá por ejemplo en el ojo es una lente de contacto que tiene un sensor para detectar glaucoma mide la presión ocular y nos permite detectar enfermedades y al lado ven si se alcanza a distinguir un bichito un ácaro es un arácnido muy pequeñito que no podemos ver a simple vista pero al lado hay una serie de engranajes muy diminutos que se pueden hacer porque tenemos aparatos lo suficientemente sofisticados para hacer cosas así de pequeñitas. y a mí me gusta esta foto la de arriba que si bien no es real nos dice mucho del tipo de materiales nuevos que se vienen por ejemplo en la industria automotriz sin materiales fuertes seguros muy livianos muy resistentes y que vienen reemplazando a todos los metales que se usaban por ejemplo en la industria automotriz cuando uno piensa en la carrocería de un auto en todas las partes mecánicas bueno ahora hay muchos materiales que vienen a ser todo más seguro más liviano que permiten diseños innovadores y saben en los aviones comerciales hasta hace muy poco ya el 50% de los aviones ya no era metálico estaba hecho de lo que llamamos materiales compuestos que son nuevos y ahora el 70% ya está hecho de todos estos materiales nuevos en los aviones comerciales bueno no es tan raro y eso se va extrapolando a distintos tipos de medios de transporte y también la forma de gestionar la energía ya no un tanque de nafta sino un cargador eléctrico una batería se dice que se estima que para el año 2030 en Europa la mitad de los autos que circulen van a ser eléctricos o sea que eso a nosotros nos va a ir llegando también y yendo a modelos más realistas hoy ya tenemos nanotecnología en la industria automotriz en un montón de partes de los autos principalmente se ve en los vehículos de alta gama ya en algunos de gama media y en otros también y por ejemplo piensen en pinturas que no se rayan con tanta facilidad piensen en los sistemas de navegación y de confort en aditivos para combustibles aditivos para lubricantes que hacen que el motor tenga una mejor performance en las telas de los tapizados que ya no se ensucian con tanta facilidad a las que no se les adhiere la suciedad bueno todo eso ya se está usando los espejos los espejos retrovisores que en la oscuridad si los iluminan de atrás detectan esa intensidad lumínica y hacen que se atenúe y no nos brille cuando estamos manejando en la oscuridad no nos brilla tanto ese reflejo de las luz altas de atrás bueno todo eso ya existe y es producto de la nanotecnología otro tipo de materiales nuevos muy interesantes son lo que se conoce como puntos cuánticos o quantum dots de su inglés su versión inglés los puntos cuánticos son partículas muy pequeñitas de materiales que ya conocíamos muy bien piensen por ejemplo en el oro si el oro es dorado todo el mundo sabe que es dorado pero si yo hago partículas de oro muy diminutas ya no es más dorado según el tamaño de la partícula va a emitir un color una radiación va a emitir luz de un color especial y en el esquema se ve según el tamaño de esa partícula puede ser rojo puede ser azul puede ser violeta amarillo bueno y los puntos cuánticos se están usando en un montón de cosas por ejemplo se está investigando la posibilidad de usarlos para detectar tumores poca cantidad de sustancias invadiendo el cuerpo ya no tantas como ahora que puedan dirigirse a un tejido específico y ahí ser detectados fácilmente y eso se ve en el ratón de laboratorio que está en la figura de abajo a la izquierda un uso que ya está comercializándose de los puntos cuánticos son las pantallas de televisión de alta definición más avanzadas la foto que está abajo a la derecha es de una feria de tecnología que se hizo hace un año un año y medio eso ya se está empezando a comercializar y otra idea que me parece súper novedosa es el hecho de poder introducir puntos cuánticos en vegetales en plantas en árboles y modificarlo de modo de que esos vegetales a la noche puedan iluminarnos imagínense acá en Reconquista en primavera en vez de tener lapachos obteniendo lapachos rosados durante el día a la noche puedan estar iluminando las calles sería interesante de ver yo no sé si eso va a suceder pero hay mucha gente que está pensando en esas cosas y sí que existe escala de laboratorio los superconductores son otro tipo de materiales interesantes lo que ven ahí es un cilindrito de un material superconductor un superconductor es un material que conduce la corriente eléctrica de manera perfecta sin pérdida sin resistencia es el conductor ideal los superconductores funcionan así muchas veces a bajas temperaturas entonces es casi inviable usarlo de manera cotidiana porque sería muy caro se necesita enfriar para que funcione además de conducir muy bien pueden levitar es otra característica pueden levitar con un campo magnético es decir cuando en este caso tienen el material superconductor y un imán porque están cerca de un imán pueden levitar y ¿saben qué? eso se usa para hacer trenes ultra rápidos lo que ven ahí es un maglev un tren maglev que viene de levitación magnética los trenes de tipo maglev son los trenes más rápidos que existen y el primer tren comercial se inauguró en el 2007 en China y recorre unos pocos kilómetros casi a título demostrativo pero es un tren comercial y hace unos 30 kilómetros en 7 minutos los que no vivan en Reconquista y viven a piensen la distancia a la que están bueno haríamos Reconquista Santa Fe en cuanto en un ratito nada bueno esto existe y es gracias a los materiales superconductores imagínense la cantidad de cosas que podríamos hacer si tendríamos un nuevo material superconductor que no necesite ser enfriado de todo sí que se usa ya en aplicaciones por ahí más sofisticadas en dispositivos médicos que usan sistemas de detección muy 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 detallados por ejemplo en aplicaciones aeroespaciales si fuera del planeta Tierra hace frío entonces ahí tiene sentido usar cosas que no necesiten ser enfriadas pero ¿saben qué? ¿se acuerdan de esa cosa que yo les dije que se llama grafeno que era un material nuevo que era la vedette de nanotecnología se descubrió hace unos meses que el grafeno se puede comportar como superconductor o sea que ahora podríamos pensar en aplicar este tipo de cuestiones a un montón de cosas nuevas a la manera de transportar la energía eléctrica a cómo vamos a fabricar los dispositivos etcétera 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 bueno y tenemos textiles inteligentes sí en las fibras textiles tenemos ya incorporados sensores tenemos sistemas de seguridad chalecos de fuerza cascos etcétera mucho más livianos mucho más cómodos más delgados igualmente resistentes que otros antiguos esta esta versión nueva de armadura sería verdad de lo que era la armadura medieval mucho más cómoda y liviana piensen en trajes deportivos los trajes que usan los nadadores que imitan la piel del tiburón para tener menor resistencia en el agua y poder nadar más rápido los calzados no solamente más ergonómicos y livianos sino que ahora tienen productos nanopartículas que hacen que no junten mal olor porque son antibacterianos tienen recubrimientos que no hacen que se ensucie tan rápido y entonces hoy uno puede comprar un spray para rociar el calzado y hacer que no se le adhiera el barro o la humedad y eso se usa para deportes extremos o para caminar por la nieve y también tenemos los materiales más livianos del mundo los que se llaman hoy aerogel y los que ven en la foto son materiales extremadamente livianos que pueden ser también muy buenos aislantes o térmicos o acústicos y lo que ven son en la foto un mechero que está calentando un aerogel y que hay una flor encima y no se quema y después hay otro que fue impreso con una impresora 3D arriba que está sobre un ¿cómo le llaman ustedes? panadero plumerito algo así y no lo panadero y no lo hunden bueno tenemos un montón de cosas nuevas yo no sé si las ciudades del futuro van a ser así con diseños novedosos jardines en las paredes paneles solares en los techos generadores eólicos en cada casa no sé si van a ser así no sé si vamos a tener parques en las terrazas o cómo van a ser nuestras ciudades pero yo creo que todos vamos a estar de acuerdo después de haber visto esto que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia muchas gracias muchas gracias no sé no sé no sé Gracias.